¿Tú como coño has subido? Andad, magia Es tu novia, ¿no? ¿De hace cuánto? A ver niño, que lo que no te funciona son las piernas La cabeza así, cabrón Piensa, venga Dos años y medio ¿Te he conocido así? Sí, en el hospital Sí, 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 sí ¿Y a ti qué te pasaba? Es que soy cabrón, eh Mira que nunca he ido a un show de estos Pero me gustaría ir Bueno chicos, he de deciros que esto es una Una recopilación de los 14, 13 mejores momentos de los shows De Juan Dávila, ¿vale? He estado mirando un montón de vídeos, un montón de TikTok He hecho una recopilación Porque a mí me hace mucha gracia Y yo creo que nos vamos a reír mucho viendo esta recopilación Así que nada, no os me enrollo más Dale caña, mariquín He hecho yo el vídeo, ¿vale? He hecho yo el vídeo al que estoy reaccionando Le he hecho yo porque no hay recopilaciones Así que le he hecho yo y vamos a reaccionar a él Venga, dilo, dilo, claro que sí Un tumor medula Un tumor, la Virgen Santa Cada vez me venís peor, me cago en la vida Es que Esto que co... es ahora Ya te lo han quitado Ya Ya te lo han quitado Ya para acá la camiseta al Beti Mira, ponte la, me cago en la de... Joaquín, macho, es que es un crack, eh ¿Perdona? Es un crack, Wain ¿A Joaquín? Lo tienes tatuado No creo No te creo Con Joaquín al lado Es que... Pero escucha Hay sueños en la vida que se cumplen Porque Joaquín es un futbolista Era, era Era un futbolista Era, que hijo de puta Era, era Vas a venir aquí ahora a meterle palos a Joaquín Era un futbolista, ahora es un desfútbolista Un desfútbolista Que ahora... El novato, Wain Sí, el novato Muy lista tú Eres la única que sabe cómo se llama el programa de Joaquín Un futbolista ha sido entrevistas Es como si esa citada hace teleinteligencia ¡Hala! Hostia, hostia Cómo se pasa a veces El puto Juan Dávila, tío Se pasa muchísimo ¿Qué? Que no mata butaca ¿Y eso? Que mi madre estaba en virus válida Y me queda que soy 22 Espera aquí, espera aquí Es que te trajo Te hemos comprado de entrada Una en virus válida Y la otra, pa' mí ¿Tu madre qué le pasa? Mira, que está cojita Y que tiene un brazo robótico Cuidado con el brazo robótico No se me cae la mama No se me cae la mama Tranquilo Se te cae la mama Pues si te cae a lo mejor Se levanta mejor de lo que está Lo mejor Aquí me habéis colado Entrada que no es Porque hay Una persona Con cosas Que Quien ha cogido a su entrada Se me cae la mama Estaba 3 años enferma Y llevaba deseando verte Desde que te dio por primera vez En TikTok Y entonces se lo regalaba Qué bonito ¿Cuánto tienes de discapacidad? 73% ¿Dónde está el carnet de minusvalía? El bolso La monedera Vete a por el carnet Que no me lo creo Para empezar No soy gitar Es que De verdad Soy Panchito Ella es tu novia, ¿no? Bueno, es complicado No, no, no ¿Quién es? Es mi ex Y es tu ex Bueno, en proceso Está en proceso de evolución Si me recontratan Si te recontra Tiene pinta De no darte de alta Ya te lo digo yo ¿Cuánto tiempo lleváis sin estar? 3, 4 meses Porque tú querías volver, ¿no? Sí Este pastelito que tienes aquí Mira Hace así el pastelito Este tío Vas a encontrar pocos Así aquí Bueno Si te vas a Latinoamérica Mucho ¿Por qué? ¿Le dejaste? Ay, no Sí, sí Sí que Claro Hubo cositas Esa Amnistía Grita el otro Yo, de verdad ¿Esto hace cuánto fue? Una Ya te estás animando, Laura Estuviste 8 meses Con ella Habiéndote liado con la otra Una noche solo Dos No Diez Un mes Un mes Con dos Solo me lié Solo besos Sí Sí, sí, sí Por fuera Así Ese fue lo máximo Es un cabrón el Juan Dávila, eh Le va a arruinar la reconciliación Lo de por fuera Entonces Ven aquí, Laura ¿Qué edad tienes tú? 19 A ver, ven aquí ¿Con quién has venido? ¿Con tu mami? No, a ver Es que esto es complicado, eh ¿Complicado? ¿Complicado? ¿Tú has visto lo que hay en el escenario? Esto sí que es complicado No me jodas La Lolita ¿Complicado es esa? Que ha escrito cuatro libros Y tiene tres neuronas Juan Hoy va Jorge Pero todos le conocemos por el Casas Es tartamudo De la única forma que no se engancha Es cuando canta Vengo con mi primo Que es también Tartamudo, eh ¿Dos tartamudos? Sí, sí Está ahí Tráelo y así entre los dos Me acabáis las frases A ver No me jodas Rapeamos aquí ahora mismo Me cago en mi putida Porque todo el mundo está esperando Que cante, ¿verdad? Eso es, ¿ves? Solo hay que apretar un poquito ¿Tú sabes hacer algo? Canto o bailo, tío O sea, es que sois Sois los trotatartamudos O sea Y ya te has cifra, ¿eh? Ya te has cifra, ¿eh? Muy bien Cago en la puta Hostia que susto Hostia que susto Hostia que susto Me cago, me cago ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿A cómo cobran esas misión? ¿Pero para qué? ¿Para qué? No, déjame un momento, joder Vale, vale Sí, sí, esto es show, ¿eh? Esto es show, esto es show Dale, dale, dale Hombre, claro que me voy a hacer daño aquí ¿Y para quitarme un callo? ¿Para quitarme un callo? No, 30 euros Pero qué cojones Mira, tía esa que tiene ese pelo Esa tía Esa tía va en el coche Y le quita visibilidad al piloto Esa tía no puede ir de copiloto Porque le quita la visibilidad Por favor, por ver tú ese pelo Qué barbaridad Mira ese pelo Mira ese pelo de ahí Qué barbaridad ¿Por qué me odia a tu madre? Es surrealista Y dice, no me haces gracia Y luego me dice, me cae mal Y le enseño otro vídeo Y se sigue mirando Dame el puto teléfono Dame el teléfono Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Y qué? ¿Sabes quién soy, no? ¿Pero qué haces llamando a mí? No, no te hago gracia que no ¿Pero qué? Y que cuando llegue lo mando Si algo tiene tu hijo No es la eso Es que es sincero Y me ha dicho ¿Qué? Que te enseña los vídeos Te ríes Y luego dices Es que me cae mal A partir de ahora Cuando Kike se vaya a dormir Tú vas a coger el teléfono Te vas a ir a tu cuarto Y te vas a hacer el Spiderman No, yo me dejaron Te dejaron Él se lo pierde Dame el teléfono Él se lo pierde No Que lo va a llamar No, no Discutiste Y cosas de la familia Cosas de la familia Ricardo ¿Ya no te acuerdas con lo de mi hija? ¿Lo que le hiciste? Escucho Sí 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 Desde aquí te dejo a mi niña Hola ¿Es que no eres él? No, soy el padre Ricardo Sí Pues de padre a padre Ricardo Trigo, ¿verdad? Sí Esto lo vamos a arreglar Los trigos con los González Esto es una historia de familias Así que mañana Al caer la luna Una de las dos familias Va a seguir la estirpe Así que nos encomendamos Adiós Mañana te veo Al caer la noche, Ricardo Al caer la noche Ricardo Ha ido por la juventud Aquí hay un trío raro A ver Es un gran de este pavo, de verdad A ver que vea un poco esto Tú di la verdad Tú estabas con ella Estaba con ella Cuando compraste las entradas ¿Cuándo? Ya casi un año ¿Eso es verdad? Es verdad Bien ¿Luego qué? ¿Apareció esto? Este lleva mucho tiempo Este lleva mucho tiempo Sí De más De más ¿Y a ti cuál te gusta de las dos? Vamos a dejar que cuenten la historia primero Claro, tú no quieres quedarte sin nada Prefieres que cuenten la historia Y en base a eso eliges ¿Cuál de los dos te gusta ahora? A mí este La toma el culo, ¿ahora qué dice? No, no, no ¿Qué dice? Es que ahora El show Y luego, claro Uno se va de vacaciones Eso es Se fue él con él Él Dilo, dilo No, no Pues eso Me fui yo de vacaciones Y cuando volví Sabía un amigo nuevo en la acción Eso es ¿Y tú has fue con ella? Con él Por favor, Juan No me dejes en visto Tengo un novio Que hemos pasado muchos baches Y hay algunos Que me gustaría solucionarlos Delante de ti Para que le expliques Que no son tan importantes Que hostia se acaba de pegar Se ha matado Me cago en la vida Cojones Me cago en la vida 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 Cojones Lolita, ¿tú has escrito un libro? Cuatro Cuatro Con la ayuda Con la ayuda Que tú has firmado a la última página. ¿Y quién es este? Mi novio. ¿Dónde le conociste? A través de Instagram. ¿Y quién escribió primero? Yo. ¿Por qué? ¿Qué te gustó de él? Porque así a primera vista tampoco... Oye. No le veo yo nada. A no ser que tenga un rap... ¿De aquí a la discapacitada? A ver. No, le escribí para grabar. Pues vídeos. ¿De qué era el vídeo? Pues un TikTok. ¿Y grabasteis un baile juntos? Sí. Lo veo. Lolita. Tú ahora te estás dando cuenta de que tu vida no tiene sentido, ¿verdad? Cuando ella te escribió, ¿tú qué pensaste? Yo pensé que te guste el mundo, pero... Y llego ahí y he intentado grabar un baile. ¿Tú pensabas que ibas a jajar directamente? En el video. ¿Y dónde quedasteis? En un barrio. Lolita, es que tienes risa de retratar, de verdad. Es que, es que yo, tío, es que... Es que yo, tío, es que... ¿Y vivís juntos? Madre mía. Es que la verdad que la bolita está bien plan. Es que aquí hay uno de los dos que tiene más dinero. ¿A que sí? Pero ¿quién tiene más dinero? ¿Qué edad tienes tú? 19. A ver, ven aquí. ¿Con quién has venido? ¿Con tu mami? No, a ver, es que esto es complicado, ¿eh? ¿Complicado? ¿Complicado? ¿Tú has visto lo que hay en el escenario? Esto sí que es complicado. No me jodas. A ver, o... ¿Complicado es esa? Que ha escrito cuatro libros y tiene tres neuronas. Una muy guapa. Tendré que verla yo primero, ¿no? ¿Eh? ¿La llame? Venga, venga, Juan. Hacha. No te creo que es de coña, ¿no? No, hacha, no. ¿Sabes quién soy? Hombre, si no puedo escribirte me disparo. Pero, ¿dónde estás? En mi casa. ¿Aquí en Murcia? Sí. Si te da tiempo a llegar al show, te f... En el camerino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vistes? Me voy hasta en tijama. ¡Está en tijama! Tengo una de 27, una de 23 y una de 14. Uf, la de 14. La de 14. La de 14. La más divertida de todas. Pero no la querías. Usted no, pero ahora sí. ¡Ah, hombre, lo estás jodido! ¡Claro! ¿Por qué? Martita. ¿Qué más? ¡Hay dos horas! ¿Sabes que en este show salen las verdades? Ay, Dios. No te vergüenza ni salen. ¿Vergüenza tú? Que no te ve nadie. ¡MARTITA! El padre es sincero, ¿eh? Martita. ¿Qué me dices? Tú piensas que en tu familia te quieren, ¿no? Eso es, eso es. Martita, me tienes hasta los cojones. Cuando me toque el euromillón, te vas a Estados Unidos un año. Y me van igualmente. Esta noche a Torrevieja irá mi compañera y su novia. Es un personaje, cuidado, que son murcianas. Bueno, se da igual. Yo sé que ni se va a repetir. Sí, sí, sí. Si tú eres la que da las hostias. Aquí... ¿Cuál de las dos es la especialista en el Spiderman? ¿El Spiderman? ¿Eh? ¿Y el Superman? Oye, el Superman que te llega hasta la lindulada. ¿Cuál es el Superman? Digo que depende de la mujer. A veces hay que hacer Superman. A ese le faltan ganes, ¿sabes? Le falta salomillo para tu conejo. Bueno, chicos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que os haya encantado. Si queréis una segunda parte con la recuperación de los mejores momentos de Juan Davila, por favor, like. Y decirme cuál es el que más gracia os ha hecho. Es que el de la Lolita ha sido brutal, ¿eh? De verdad. Nada, chicos. Like, talk, comment, char. Suscríbete al canal. Aunque no te suscribes. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!